Sí, Camila Soy su amante desde hace tantos años que prácticamente te puedo decir que ha sido desde toda la vida No sé exactamente cuándo empezó quizá cuando yo apenas estaba dejando de ser una niña y y comenzaba a seducirlo o quizá cuando cuando él vio en mis ojos todo ese amor desenfrenado toda la admiración que yo sentía por él y y que terminó siendo una enfermedad Luciana Mira, Camila Yo todos los días los vivía para él todas las horas todo todo el tiempo imaginé que que algún día llegaría a ser su esposa llegaría a ser la señora de Gallardo pero eso no fue así quizá eso no estaba en los planes de Emilio pero yo no lo sabía quizá toda esa pasión desenfrenada y todo ese amor que le di hizo que él me perdiera el respeto hasta que un día comenzó a fijarse en ti comenzó a enamorarse de ti ahora me entiendes ahora puedes entender un poquito de lo que yo sentí de lo que sentí cuando cuando llegué de nuevo a Orleans y me enteré que te estabas casando con Emilio puedes ponerte un poquito en mi lugar y y entender ese dolor que ha sido lo más doloroso que he sentido en toda mi vida yo todo esto nunca lo supe Luciana pues no porque yo yo tuve que callar mi dolor Emilio muchas veces siendo tu marido me llevó a su cama y yo preferí que fuera de esa manera con tal de no perderlo preferí preferí ser la otra con tal de que no me alejara de su vida de esta hacienda para morirme de tristeza y todo lo que hiciste convencerme de envenenar a Emilio todo eso fue para que él dejara de amarte no fue por ti no fue por tu bien todo eso fue porque porque yo yo hubiera hecho cualquier cosa con tal de recuperarlo no lo entiendes ay Luciana cuánto daño te has hecho estás enferma sí probablemente sí estoy enferma de amor estoy enferma de amor por tu marido alabado sea San Jorge yo sabía que iban a encontrar a mi niña ¿y dónde está Laila? ¿ya la trajeron? no pero un campesino nos dijo que había visto una pareja hacia el norte por la descripción no me cabe duda de que son ellos entonces no la han encontrado no pero esta pista nos puede ayudar a dar con ella por el momento no puedo avisarle a Julián que la anda buscando con una patrulla hacia el sur así que voy a salir yo mismo con un par de hombres a buscarla ¿quiere ir con nosotros? por supuesto que voy no Camel ¿en qué habíamos quedado? ay mi amor habíamos quedado en que yo no iba a participar en la búsqueda pero entiéndeme me voy a sentir mucho más tranquilo buscándola que sentado aquí esperando noticias no me va a pasar nada mi amor ni a mí ni a Laila ¿verdad? por supuesto que no yo mismo me encargo de protegerla le doy mi palabra de honor que voy a traer de vuelta a Camel y a su hija sanos y salvos señora Zambia puede confiar en mí cuídate no me trae a tu cine claro que me voy a cuidar y ¿sabes por qué? porque voy a regresar a verte a Camel ¿nos vamos? Camel te quiero te quiero mucho yo también mi amor vamos vamos Dios mío que no encuentren a mi hija que no le pase nada a mi muchachita que Camel regreses a mi salvo ¡Gracias! 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 ¡Mamá, Capuzano! ¡Quieta o te mueres, quieta! Suelta el árbol y levanta las manos. ¡Suéltala! Levanta las manos. ¿Qué habrá pasado con mis hermanos? Pues no sé, Gabriel. Ya ves que yo no me he podido mover de aquí. Tú no te puedes quedar solo. A lo mejor ya no está en la caverna. A lo mejor sí, quién sabe. ¿Crees que Milo los haya encontrado? No. No creo, digo. Ellos se saben cuidar solos, ¿qué no? Ven. Tienes que hacerme un favor. ¿Cuál, Gabriel? Quiero que como puedas les hagas llegar a mis hermanos la noticia de que estoy aquí. Que sepan que no esté muerto. Por favor. No. ¿Qué切 Waltín? ¿Qué? 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 No, barrigan. No, barrigan.